Lamas y caballeros del jurado, bienvenidos al lugar donde Alan cambió sus vidas para siempre. ¿Te parece que se prepara para algo? Sí, voy a llegar tarde. Oye, papá, tengo una pregunta de puntuación. No, concéntrate. Compramos un jamón. Alimentado con bellotas de 8 kilos, un jamón ibérico. Oh, wow, esto es mejor que el sexo. ¿Cómo me veo? ¿Rico? Ese era mi objetivo. Ah, entonces, noche de chicas, ¿eh? Hace mucho que no tengo una noche así. Suelo estar con los dos moppets gruñones de allá. Soy el Dr. Fraser Crane. Te escucho. ¡No puede ser! ¡Cambiaron a tu bebé por vino! ¿Nos crees capaces de cambiar a John por un blanco sin fan del? ¿O cualquier vino? Bienvenido otra vez, Doc. ¿Qué tal, Bulldog? ¿Es tu hijo? Sí. Escuchaba su show todo el tiempo cuando era niño amo al deporte. Creo que no es tuyo. ¡Ah!